Perdóname, mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame, y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues si mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Gine Tabárez Gózalo, mi hija Bailobio, soy yo Tu padre Sisto Peralta Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error 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 Mientras tanto yo aquí lloraré